6 de la mañana con 14 minutos, la cartera del interior por medio de sus representantes dio a conocer que este mismo ministerio está empezando a contemplar e implementar un plan para poder llegar a retomar la zona fronteriza entre Guatemala y México. A raíz que la última semana de septiembre se registrara la retención de 12 agentes de la Policía Nacional Civil por parte de pobladores de Chihuahua, San Marcos, la cartera de gobernación ha dado a conocer que se trabaja en un plan de despliegue de las fuerzas de seguridad para retomar la zona fronteriza con México. Autoridades del Ministerio de la Defensa refrendaron la información brindada por la cartera del interior. Indicaron que ambos ministerios preparan un despliegue en el área fronteriza del altiplano del país que abarcaría más de 45 kilómetros, donde grupos del crimen organizado permiten el trasiego de mercadería de contrabando y el tráfico de estupefacientes. Cuando los 12 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados, los pobladores los obligaron a que devolvieran un camión cargado con huevo de contrabando que habían decomisado. Sobre la estrategia que se prepara para recuperar poblados que se ubican en áreas fronterizas con México, la cartera del interior reconoció que las acciones podrían degenerar en enfrentamientos armados con estructuras delictivas, pero aseveró que no hay otra forma de que las autoridades impongan la ley. En los últimos 10 años, esos lugares se convirtieron en sitios donde prevalece la ley del más fuerte, donde los grupos del crimen organizado imponen sus propias reglas, y eso no se puede seguir permitiendo. Esas acciones deben ser erradicadas, indicaron autoridades de gobernación.